Buenas tardes amigos, les saludamos de Sistemas Binarios. En este nuevo video tutorial les enseñaremos como sacar respaldo y como visualizar eventos pasados que están grabados en su DVR. Para ello empezamos colocando la dirección IP del DVR en la barra de direcciones del Internet Explorer. Esperamos que cargue, ponemos la clave y la contraseña, la clave perdón, ingresamos. Bueno, una vez que ya estamos dentro de la interfaz del DVR, nos vamos a la opción Playback, que se encuentra en las pestañas de la parte superior, la segunda pestaña, Playback, damos clic allí, se nos abre una nueva ventana. Aquí nosotros podemos seleccionar el mes, el día, en la parte de abajo seleccionamos qué cámara queremos visualizar de eventos pasados. Podemos seleccionar de una en una, podemos seleccionar de cuatro en cuatro o de ocho en ocho. Entonces, por ejemplo, seleccionamos la cámara uno y en la parte inferior se nos activa una barra color verde, que es lo que indica que está grabado. Nosotros, por ejemplo, nos ubicamos a partir de entre el rango de las nueve a diez de la mañana, damos clic y nos aparece aquella hora, nueve y diez de la mañana del 21 de abril. Queremos ver otro día anterior, paramos el video, botón de stop, seleccionamos por ejemplo el once de abril y seleccionamos la hora, por ejemplo, doce y veinte. Entonces aquí tenemos doce y veinte, once de abril del dos mil catorce. Aquí puedo ir adelantando rápidamente el video con este botón de aquí, para que vaya más rápido hasta 8x. Una vez que yo quiero ya descargar este video, porque lo quiero llevar a, no sé, a otra computadora, tener un respaldo, detengo el video y selecciono aquí desde qué hora, por ejemplo, desde las doce y diez hasta las doce y quince, desde qué hora, hasta qué hora quiero sacar de respaldo, si es un pedazo de video nomás, y doy clic en el disquet que dice que es de guardar, le pongo nombre al video, ponerle cámara 1, respaldo, y doy clic en guardar, en ese momento se me abre una barra de progreso que me indica el tiempo de descarga, esperamos un momento. Cuando seleccionamos de cuatro en cuatro las cámaras, o las ocho cámaras, en este caso que es un deber de ocho cámaras, lo que se hace es descargar todas las cámaras en ese rango de hora o de tiempo que se ha colocado. Ok. Luego, yo aquí mismo puedo visualizar lo que he descargado. Vamos a jugar local, selecciono el archivo, no me recordar dónde lo guardé, y pongo abrir. Entonces, aquí se visualiza el video descargado. Luego puedo cerrar. Y cerramos sesión en los baos. Bueno amigos, espero que este video les ayude muchísimo, no olviden suscribirse a nuestro canal y en YouTube. A Scarlla, A Scarra оф, Amén.